¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias Pebé, nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde la colonia El Coapinole, esto es sobre la calle Ecuador en su cruce con 8 de mayo en este sitio, pues bueno, se encuentran paramédicos del cuerpo de bomberos, auxiliando a joven motociclista que al circular aquí sobre esta avenida, la avenida Ecuador, pues bueno, participa en un choque contra otra motocicleta, de momento hay una persona lesionada, la cual está siendo valorada en estos momentos por el personal paramédico quien ha determinado pues su traslado a un hospital, es por ello que están abordándolo para llevarlo a la ambulancia en la cual lo trasladarán al hospital, de momento se desconoce a cual nosocomio va a ser trasladado en esta ambulancia, la ambulancia B-65 del cuerpo de bomberos que ha llegado para tomar conocimiento de estos hechos, también se encuentra aquí en este sitio el camión motobomba del departamento de bomberos, el cual fue activado, el cual fue activado luego de que reportaran un choque con lesionados entre estas dos motocicletas, es esta Yamaha y esa Honda que se encuentra aquí en el sitio, los elementos de la patrulla PT-274 han llegado para tomar conocimiento de este percance vial que se ha registrado como le repito en el cruce de las calles de Ecuador y 8 de mayo, esto es en la colonia, el Coapinole, la movilización de las autoridades municipales se registró luego de que los vecinos al darse cuenta de este fuerte accidente, pues bueno, rápidamente solicitaron la intervención de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilios, por ello que llegaron rápidamente las unidades de emergencia, quienes en estos momentos, pues bueno, como le repito, han abordado a uno de los participantes en este accidente y están valorando para ver a dónde va a ser trasladado. La situación ha sido controlada por el personal del cuerpo de bomberos que ha llegado a bordo del camión motobomba B-67, la ambulancia B-65 y los oficiales de vialidad han informado de los hechos ya a la gente del Ministerio Público en turno, quien ha ordenado el llenado de los registros correspondientes, invite a los involucrados a que traten de llegar a un acuerdo entre ellos para evitar que el caso sea puesto a su disposición, perdón, y que el caso se deslinde de las responsabilidades mediante los peritajes correspondientes. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB, a esto se debe la fuerte movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio aquí en la colonia El Coapinole. Los dejamos con esta imagen. Muy buenas noches.